Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile y estamos aquí hoy para hacer el tirar o no de Cajono y Kiato Voy a alargar este vídeo todo lo posible hasta los 8 minutos para intentar ponerle algún anuncio de más pero el resumen es, no, no tires a este banner, si tiras a este banner, lo expliqué en otro vídeo que veréis un poquito más adelante en el cual, pues bueno, han pasado cosas, eres imbécil, con todo el respeto del mundo, no pasa nada hay gente imbécil, no pasaría absolutamente nada porque tú seas uno de ellos, pero no debes tirar a este banner ¿Por qué? Por muchísimas razones Vamos a... perdóname un segundo que estoy abriendo a ambos personajes en otra pestañita, vaya, para poderos enseñarosos y el resumen es que estos personajes, y al igual que por ejemplo pasaba con el Lich, con el Raya, con Fana, con Beto, con Yami Rojo con este tipo de personajes, en cuanto se vaya a su banner, entran al permanente y ya estaría es decir, tú cuando tienes a un banner más importante, como puede ser un banner de Seasonals, como puede ser un banner de personaje limitado como por ejemplo podría ser Julius, estos personajes estarán dentro del banner, evidentemente ahora no porque ya sabéis que Julius salió antes que estos personajes, ¿no? Actualmente tenemos tres banners, tenemos el banner de Kiato, tenemos el banner de Cajono en su día se dijo que lo más normal fuese que saliesen estos dos personajes juntos y luego el Step Up de Kiato pero no ha sido así, sino que tenemos banner por separado de Kiato banner por separado de Cajono y banner de Step Up de Kiato es decir, exactamente la misma mecánica que tuvimos con Lich es decir, si tú tienes cristales de pago y quieres gastártelos en este personaje con lo cual estaría bastante seguro de que te falta bastante coeficiente intelectual pero bueno, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus palitas y ese tipo de cosas, ¿no? pues puedes hacerlo, ¿no? puedes hacerlo a cambio de unos cuantos cristales de pago pues puedes garantizarte a este personaje que ojo están bien los dos vamos a hablar de los dos porque evidentemente creo que es importante mencionarlo y es que Cajono es un personaje totalmente prescindible es posiblemente el mejor healer azul, eso es totalmente indiegable pero volvemos a lo de siempre tenéis a la Charmy SR que hace el apaño perfectamente y si no tenéis a la Charmy SR, tenéis también a la Charmy SSR que también, pues bueno, tiene una build distinta a lo que sería este personaje pero en general la cosa es que, pues, te hace todo el apaño en este caso Cajono nos estaría ofreciendo cosas distintas a estas dos anteriores como por ejemplo, subir la defensa o la barrera lo cual, bueno, es interesante para que negarlo pero todo lo demás, pues, es medianamente similar por ejemplo, con la ulti, como estáis viendo por aquí pues también tendríamos un buffo de ataque es un healer distinto porque al final, tanto la Charmy SR como la Charmy SSR, como esta Cajono son healers distintos pero todos cumplen la misma función que no se muera tu equipo entonces, si ya tienes cualquiera de las otras dos tener a Cajono, pues bueno, te podría venir bien por supuesto, no te estoy diciendo que es un personaje totalmente inútil y que si te sale, no deberías subirla pero lo que estoy seguro que no deberías hacer es tirar por ella ni de coña en el caso de que queráis tirar y aún así, sigo diciendo que es totalmente innecesario es tirar por Kiato porque sí que es cierto que este personaje es posiblemente el mejor pegador single target del atributo azul actualmente, ¿no? ya sabéis que contamos con el bueno de Yami el Yami Seasonal que es muy, pero que muy bueno pero, incluso con eso, pues bueno este personaje pega más fuerte ¿por qué? porque sus mecánicas no están como las de Yami que son más un poco la de debuffer la de silenciar la de evitar que los enemigos ganen puntos de ganen orbes de habilidades, etc. entonces, pues este personaje pega más fuerte porque su única mecánica es la de pegar la mecánica de este personaje es la del Capón aparte tiene una mecánica chula cuando lo subís a LR que es lo de danza excitante este tipo de cosas está gracioso, la verdad sin más pero volvemos a lo de antes este personaje te saldrá te saldrá o sea, tú vas a tirar a la siguiente fana que salga a la fana Awaken y este personaje te saldrá vas a tirar al Blackasta y este personaje te saldrá ¿por qué? porque se van al banner permanente o ni siquiera eso tirarás la tirada gratuita del día y este personaje te saldrá porque recordad que estos personajes en cuanto se vaya a su banner estarán aquí también con lo cual mi recomendación es que no os volváis locos no os volváis locas no gastéis gemas en banners que no lo merecen y estos son perfectamente el ejemplo de uno de esos tipos de banner que no merece gastar gemas en él en este caso ya veréis que en mi cuenta secundaria en la cuenta de Nocel TLS sí que he tirado y mucho más de lo que debería haber tirado en estos banners me quedé contento al final ya lo veréis pero el resumen es que pues para una cuenta que esté destinada o que pretenda ser competitiva pues tirar aquí creo que es un graso error así que dicho esto no tengo mucho más que comentar gente los personajes están bien los personajes ni muchísimo menos si te salen es que es un personaje muerto en la box como podría ser Nocel a día de hoy ya más Fuego León porque Nocel ya ya hemos encontrado que tiene al menos una utilidad pero el resumen es que no merece la pena gastarte gemas por ellos no merece la pena la típica ¡eh! ¡grande! agradecidísimo la típica siempre podéis hacer la típica de yo que sé tirarle la timidilla en el caso de que queráis tirarle la timidilla pues tirársela a Kiato insisto en vez de a Cajono por lo que os he dicho antes porque Kiato pues sí que te ofrece algo distinto a lo que ya tenemos dentro del juego mientras que Cajono pues lo que te ofrece es pues una mecánica de de pegar de pegar perdón de curar y ya está punto que ya tenemos otros giles mientras que Kiato pues siendo ese ese pegador single target más fuerte del juego pues sí que marca un poquito la diferencia ¿no? dicho esto gente ya os digo no no tiréis ¿vale? lo que voy a hacer ahora en estos últimos tres minutos que quedan de vídeo es simplemente pues charlar con vosotros un poco contaros un poquito qué tal está ya sabéis que para monetizar bien los vídeos de YouTube bueno siempre viene bien ¿no? pues hay que llegar a los ocho minutos así que pues en estos minutitos que nos quedan de de vídeo pues simplemente vamos a charlar ¿qué os parece? ¿cómo estáis? tengo estoy grabando de hecho este vídeo en directo así que puedo perfectamente hablar con tres minutos de un baile seducto la del thank you for the tiercee ¿no? podría simplemente poner el el vídeo del del pie podría poner el vídeo del pie pero básicamente es eso recordad también que tenemos pues los los nuevos eventitos el Gilbos recomiendo que le echéis un ojo al vídeo que ya habré subido sobre el Gilbos tendréis también hoy el vídeo del evento de PvP y también recordad que tenemos el bingo ¿vale? en el cual podemos conseguir tres multis y medio lo cual está bastante bien ¿podría ser mejor? sí siempre podría ser mejor pero bueno también podría no habernos dado nada y es algo que que merece bastante la pena de hecho este evento es bastante jugoso hay que farmear bastante os lo digo desde ya sobre todo con esto 70 veces 70 70 PvP pero bueno las recompensas merecen la pena y evidentemente está bastante pero que bastante bien así que nada joder que lento pasa el tiempo cuando quieres que pase el tiempo rápido pero es que tengo que llegar a los 8 minutos gente si no esto si no esto no va bien de verdad os lo digo totalmente en serio yo creo que a este me los ploto a este me los ploto ¿verdad? a este me los ploto de calle yo creo que sí sería Ultia sería Ultia Noel si no yo creo que sí Ultia Noel con silencio por si acaso sí ¿verdad? Ultia Noel con silencio no el silencio lo tengo que llevar sí o sí solo Finral tengo los personajes equipados ahora mismo no lo sé no lo sé ya cuando me pongo a alargar los vídeos es durísimo ya pero es que si no no llego a los tal en fin ahora sí que sí ya hemos llegado a los 8 minutos espero que os haya servido el videíto espero que os haya gustado espero que os salven que os solventen las dudas eh conclusión no tiréis a lo gane os quiero mucho chao 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 chau chau chao chau jong chau 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 ¡Suscríbete!